¿Quieres emprender una causa de activismo digital? El uso que le damos a las tecnologías es lo que legitima al activismo digital. Estos son algunos pasos para generar causas de activismo digital. Identifica el problema. Traza un objetivo claro. Haz un llamado a la acción contundente, sencillo, pero de pocos pasos, con metas alcanzables, identificando los responsables o validadores y contactando influenciadores para que esta causa tenga una mayor resonancia. Haz seguimiento y monitoreos al problema. Al final, haz una rendición de cuentas de la acción. Esto legitima lo que puede ser una futura iniciativa. Ingresando a www.ciudadanidadigital.gov.co, podrás capacitarte y certificarte para ser un mejor ciudadano digital. ¡Gracias!